Música Lo que ha cambiado es la presentación, la percepción, la mano de obra, lo que ha cambiado es la posibilidad de tener un interés, de vivir en ese espacio, por algún motivo determinado, pero ya de vivir de una manera diferente. La gran parte hablé de los verdes urbanos, de alguna forma, pero lo más interesante serían de los pasillos, de esos intrincados medios internos, y sobre todo de las unidades de vivienda, porque esta sociedad nuestra acá, Rosarina o Santa Vecina, de alguna forma no es como en otras sociedades de Chaco, de Misiones y de otros lugares corrientes, que replantean una vivienda de uso más para ese tipo de clima. Acá no existe la galería, la galería existe en la vivienda pobre, en el campo, en las villas, en donde sea, en cualquier otra parte más al norte del país. De alguna forma, si uno la recorre, entiende que hay una construcción consolidada. Las cubiertas planas es lo que domina actualmente un 70% o no tanto, porque las otras son cubiertas inclinadas. Pero la imagen sobre dos de sus calles de borde en estos momentos es la aparición de estas construcciones actuales. Un primer piso, con una mínima estructura de hormigón y con ladrillos huecos. Las brillos que van cerrando, de alguna forma, los espacios interiores. Bueno, yo creo que este es un buen, o es un ejemplo, o es un cambio, o es una atención de las personas que viven ahí, en crearse como una unidad. Porque casi siempre estos sentimientos espontáneos son en forma longitudinal. Aparecen en vías férreas, aparecen en ese tipo de terreno. Aquí aparecen como tal, en una unidad dentro de la ciudad. Está bien, en una cuando llega a aparecer, o cuál es el motivo que se sienten ahí, puede llegar a haber sido que la ciudad, o este espacio en ese momento, era periferia. Yo hice muchos estudios sobre la vivienda de los obreros. Y resulta que era un club de periferia, y era periferia. Y se llegaba con muy pocos transportes hasta acá. Y hoy ha creado, metido casi en el centro urbano de la ciudad, con un lugar privilegiado, en el hecho de su comunicación con el Parque Independencia. ¡Gracias!